¿Smartphones? ¿Computadoras? ¿Electrodomésticos? ¿Automóviles? ¿Inteligencia artificial? ¿Aviones casa F-35? Indiscutiblemente convivimos con al menos una o varias de estas tecnologías en nuestro día a día. Sin dudas, todas ellas han estado repercutiendo en la manera en que las sociedades del mundo se comportan, pero también la manera en que los estados actúan. Sin lugar a dudas, los políticos e instituciones están empezando a hablar de semiconductores, poniendo como gran foco de preocupación la importancia de su cadena de suministros a nivel global. Estas tecnologías han sido en su mayor parte asistidas y o posibilitadas por avances en la producción y masificación de los semiconductores. Como todo mercado competitivo, esta ha sido muestra de una gran Great Power Competition, involucrando a pequeños y grandes mercados y firmas de todo el mundo, no solo en su producción, sino también en su consumo. Pero, ¿qué es un semiconductor? Esto aluda a algunos conocimientos teóricos en la organización de los átomos y los electrones que forman parte de estos. Un semiconductor es aquel compuesto químico que permite la conductividad eléctrica bajo ciertas circunstancias, pero no otras. Como en todo átomo, los electrones suelen organizarse en distintos niveles, denominados capas. Entre ellas, la capa más exterior de electrones es denominada capa de valencia. La capa de valencia es aquella encargada de formar enlaces con átomos que están cerca. Cuando se forman estos enlaces, se les denomina enlace covalente. A diferencia de otros compuestos conductores de cargas eléctricas, los semiconductores poseen cuatro electrones en su capa de valencia. Cuando tenemos átomos próximos con una valencia igual, sus electrones se combinan entre sí para formar una estructura de cristales. La gran mayoría de semiconductores son producto de estos cristales, mayoritariamente fabricados a partir del silicio. A pesar de que existen otros elementos como el carbono, el germanio y el selenio, el elemento utilizado por excelencia es el silicio, extraído principalmente de la arena. El silicio es barato, abundante y posee las propiedades dialéctricas más favorables. Entonces, ¿eso es todo? Para nada. La fabricación de un semiconductor es el primer paso para la producción de un circuito integrado. Un circuito integrado es la confusión de transistores como componentes principales con el fin de generar un circuito con una funcionalidad o lógica en específico. Un transistor es un pequeño dispositivo compuesto por varias capas de semiconductores, siendo cada una de ellas capaz de controlar una corriente eléctrica, amplificándolas y funcionando a modo de compuertas entre sí. El primer transistor de la historia, construido por John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley en 1947, empleados de la empresa Bell Labs de Estados Unidos, que es actualmente AT&T, no utilizaba silicio, sino un bloque de germanio que poseía dos contactos de oro ubicados cercanamente entre sí y en contacto con el mencionado compuesto. Este dispositivo, capaz de amplificar señales eléctricas, poseía el tamaño aproximado de la palma de una mano. Aunque parezca insólito, esto ya era un gran logro. La computadora ENIAC, considerada por muchos como la primera computadora de la historia y construida bajo pleno transcurso de la Segunda Guerra Mundial, funcionaba plenamente con tubos de vacío y necesitaba de mantenimiento constante, ocupando un espacio de más de 200 metros cuadrados. Para tener una noción del cambio, hoy en día un transistor no es posible de ver a simple vista. Un teléfono actual, como el iPhone 13, suele poseer más de 15 billones de transistores en su unidad central de cómputo, integrando una funcionalidad que hace 30 años atrás hubiese sido impensable. Los procesos de manufactura que son utilizados hoy en día también distan mucho de las invenciones y prototipos iniciales de los años 40 y 50. Actualmente, la técnica principal empleada para la producción de circuitos integrados es la fotolitografía. La fotolitografía es una compleja técnica en la que por medio de luz ultravioleta y una fotomáscara se graban elaborados patrones con una densidad de menos de 10 nanómetros en un sustrato fotoresistente adherido a una oblea de silicio de alta pureza. Estos patrones opacos, los cuales marcan el blueprint o funcionamiento lógico de un chip, son interpuestos entre una fuente de luz UV y el sustrato, grabando una imagen de muy alta calidad sobre el último. Tras ello, se coloca la oblea en hornos de altas temperaturas con el fin de solidificar la película. Finalmente, se limpian las impurezas con soluciones de ácido nítrico, preparando así la oblea para su disección y encapsulado en integrados microprocesadores y chips gráficos, entre miles de otras aplicaciones. Apple, Intel, Nvidia, AMD y muchos otros optan por la tercerización de la producción de sus procesadores de cómputo. La importancia de estos productos intermedios yace en que constituyen las funciones principales de nuestros dispositivos. Esto no solo aplica a los de consumo masivo, como celulares y notebooks, sino también a servidores y data centers, sistemas de navegación satelital en automóviles, maquinaria industrial, servicios y programas asistidos por inteligencia artificial en internet, el comercio, la industria y la academia, así como en parte de los sistemas de defensa de la mayoría de los países del mundo. Indefectiblemente, la lógica oligopólica de este mercado dicta pocos agentes involucrados, en donde se compite bajo una carrera constante por controlar las tecnologías y herramientas necesarias para producir los chips más complejos al menor precio posible. Es una industria sensible al precio, pero que también necesita de una abundancia de mano de obra altamente calificada y de una gran inversión en la producción de la propiedad intelectual. Este es el principal motivo por el que la mayoría de desarrolladores de chips no poseen sus propias plantas o fabs de semiconductores. Hoy en día, la importancia de la cadena de suministro de los semiconductores está adquiriendo cada vez más prioridad en los intereses nacionales de Estados Unidos y China, así como en los de otros países involucrados en estos procesos, como Taiwán, Corea del Sur, Japón, Países Bajos y Alemania. Esto se debe a que estamos ante una industria capaz de ejercer control e influencia sobre la mayoría de actividades que las sociedades del mundo llevan a cabo. Los grandes estados son conscientes de esto y su propósito es generar las condiciones más favorables a su posicionamiento internacional bajo la dimensión de las tecnologías de la información. Esto se logra por medios de acuerdos de inversión o controles de exportación a gran escala entre entes públicos y privados, teniendo un peso institucional muy fuerte. Por eso se dice que los semiconductores han pasado a ser una política de Estado. Si bien hay quienes apuestan al mantenimiento de un ecosistema controlado, liderado por Occidente y Asia Oriental, como es en el caso de Estados Unidos, China supone el principal rival a la estructura preexistente de la cadena de suministros global, siendo uno de los objetivos principales de la agenda Made in China 2025, el desarrollo aborigen de la producción china de semiconductores. El Chips y Science Act, aprobado por el Congreso estadounidense a mediados de 2022, así como la iniciativa Made in China 2025, es una respuesta inminente a la necesidad de generar condiciones más competitivas en el sector, bajo el mantenimiento del orden actual y el concepto de seguridad nacional. Para ambas potencias, la efectividad de estas políticas está aún por verse. Si te gustó el video, te invitamos a darle me gusta y a suscribirte al canal para estar al tanto de todas las novedades. Sescos es una organización que estudia los desafíos y las oportunidades que afectan a las sociedades abiertas, siempre en defensa de la libertad. Por eso te invitamos a contribuir a nuestra página web para que podamos seguir creando más material como este.